El Dow Jones ha subido en apenas dos días más de un 12%, casi un 13%. Esto parece muy poco, pero es que en este pequeño lazo de tiempo, compañías como Boeing han subido más del 50% o compañías como Royal Caribbean han subido un 125%. Pero la pregunta es, después de este gran salto hacia arriba, ¿qué es lo que sigue? Y en este sentido nos vamos a apoyar en experiencias anteriores, es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido en crisis anteriores? Así que quédate hasta el final y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación, y después de tener una semana de altísima volatilidad en los mercados financieros, y aquí no tenemos ninguna excepción con ningún índice bursátil alrededor del mundo, después de una semana de fuerte volatilidad y de tener los últimos dos días una fuerte volatilidad alcista, la gran pregunta es, ¿qué es lo que sigue en los mercados financieros? Y esta pregunta es importante porque lo que debemos comprender es que en la bolsa todo se repite, en la bolsa realmente las circunstancias que estamos viviendo ahora, las situaciones, no digo que los contextos sean exactamente iguales, pero en la bolsa la realidad es que todo se repite. Entonces, voy a ofrecer, vamos a mirar qué es lo que ha ocurrido en crisis anteriores, y en este sentido vamos a intentar extrapolar lo que podría ocurrir con el repunte actual, si esto definitivamente es un cambio de tendencia al alza, venimos de una tendencia claramente bajista, si esto es un definitivo cambio en la tendencia, y ahora estamos iniciando un nuevo movimiento alcista, o si esto es lo que muchos temen y realmente yo me incluyo, y es que esto se trate del salto del gato muerto. Quédate hasta el final porque creo que esto nos ayudará a despejar un poco el panorama, pero sobre todo nos ayudará a poner énfasis en las claves verdaderamente importantes de lo que ahora mismo está ocurriendo, es decir, que pondremos el foco en los drivers, y a partir de allí creo que podremos tomar decisiones de mejor calidad, que es al final lo que todos buscamos. Lo primero que vamos a hacer es a comparar lo que ahora mismo está ocurriendo, que es esto que tenemos aquí al final, un movimiento alcista vertical y rápido, y lo vamos a comparar con crisis anteriores, por ejemplo, con la crisis bursátil del 2008, que tuvo su origen en las hipotecas subprime, y como esto contaminó al sistema financiero, y después ocurrió lo que la mayoría de nosotros ya sabemos. Pero también vamos a ir un poco más atrás, y vamos a revisar lo que ocurrió con el estallido de la burbuja tecnológica a finales de los años 90 y que trascendió o que se mantuvo el movimiento bajista entre el año 2000 y principios incluso del año 2003. Aunque hay que anotar que aquí ocurrieron otros eventos catastróficos, además del propio pinchazo tecnológico. Tecnológico, recordemos que en 2001 ocurrió el ataque a las Torres Gemelas, algo brutal para la economía y para los mercados, pero que también ocurrieron eventos corporativos dramáticos, como la quiebra de Worldcon y de Enron, además de otro par de cosas que ahora paso por alto. Entonces vamos a hacer la comparación y vamos a comenzar. Después voy a ofrecerles algunas claves acerca de cuál es el transfondo macro que creería yo se convertirá en el verdadero driver de todo esto y por supuesto se convertirá en el catalizador de lo que sigue. Entonces prestar mucha atención. Aquí lo que tendríamos que apuntar, este es un gráfico mensual, tengo que hacerlo mensual para poderlo visualizar un poco de manera más nítida. Yo lo que sugiero hacer es siempre trazar una línea recta a través de los puntos sucesivos de tendencia. Vamos a organizar un poco mejor esta línea recta para que tengamos un dibujo un poco más nítido acerca de lo que ocurrió en aquella época. Observen entonces que trazo esta línea recta y aunque probablemente no se observa lo suficientemente bien, aquí ocurre un rebote técnico de la misma magnitud a la magnitud que estamos observando ahora mismo, especialmente en el índice Standard & Poor's 500, que es el que estamos analizando. Ocurrió un rebote técnico antes de un nuevo movimiento bajista que llegó a buscar profundidad. Observen que ocurrieron de hecho varios rebotes técnicos y aquí me voy a ayudar un poco con estas herramientas de dibujo. Ocurrió este rebote técnico que parece pequeño, pero recordemos que esto es un gráfico mensual, por lo tanto este rebote fue muy potente, aquí tenemos otro rebote técnico muy potente previo al desplome que le siguió y aquí tenemos otro rebote técnico también bastante potente previo al movimiento bajista que le siguió y después un último rebote técnico temporal previo a este siguiente movimiento bajista que ya fue de finalización. Pero el hecho es que los mercados no iniciaron un nuevo movimiento alcista después del primer rebote técnico. Este, de hecho, si nosotros analizamos un poco mejor, en el caso del rebote técnico que estamos observando en este preciso momento, este, todavía no tenemos un rebote técnico en toda regla. Este sería apenas el primero y es definido por esta larga cola de piso del gráfico mensual. Todavía no tenemos un rebote técnico y eso hay que tenerlo en cuenta, por lo menos no desde el punto de vista del gráfico mensual. Aquí ya sabemos cuánto duró el retroceso, casi tres años. El movimiento bajista actual de los mercados, todavía no sabemos cuánto va a durar este movimiento bajista. Lo que sí sabemos es que lo que lo está provocando es algo brutal porque está muriendo muchísima gente. Las economías se están paralizando prácticamente en seco, está ocurriendo un movimiento en off. Las fábricas se están parando, todo el comercio se está paralizando y la sociedad se está metiendo en cuarentena porque mientras encontramos una vacuna es lo único que hasta este momento sabemos es lo único que cortará la tasa de contagios y permitirá que los sistemas sanitarios puedan atender a todo el mundo y no en avalancha, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Pero ahora vámonos a revisar el gráfico del año 2008 y vamos a trazar otra vez una línea recta que nos muestre cómo fue el movimiento alcista durante el año 2008. Aquí tenemos esta línea más o menos describe el movimiento alcista que precedió a la crisis de las hipotecas subprime. Y aquí otra vez vamos a apoyarnos con herramientas de dibujo para observar los diferentes rebotes técnicos que tuvimos durante la caída de los mercados en el año 2007-2008. Ven que la caída comienza aquí justo con la quiebra de Bernstein. Después le sigue este movimiento claramente bajista, un rebote. Esto fue creo que llegando ya aproximándose el verano del año 2008. Y esto es previo a la quiebra de Lehman Brothers. Recuerden que ya en varios videos hemos comentado aquí en Invertir Aprendiendo que este movimiento bajista que ahora mismo estamos observando todavía no nos ha mostrado a quién es nuestro Lehman Brothers. A pesar de que este movimiento bajista, observen que ya viene teniendo una magnitud muy parecida por lo menos de manera visual, nominal, a la caída del año 2008. Este rango de caída visualmente es muy parecido. Sin embargo, recordemos siempre que entre más pequeños son los números, más grande es el cambio porcentual. Y por supuesto que los números en el año 2008, es decir, la cotización para el S&P 500 en el año 2008, los números eran mucho más pequeños que los actuales. Por ejemplo, aquí podemos ver, vamos a comparar esta caída del S&P 500 en 2008 con la magnitud total de la caída que ha llegado a tener. Y observen que en este momento la caída del S&P 500 en sus, cuando visitamos los mínimos, la caída llegó a ser del 35%, que es lo que observamos aquí. Es una caída del 35%. En cambio, la caída total en el año 2008 llegó a ser del 58%. Es decir, nuevamente, recuerden que entre más pequeños son los números, es este rango de caída que tenemos en el S&P 500 para el año 2008, entre más pequeños son los números, más grande es el cambio porcentual o la magnitud de la caída porcentual en este caso. Y por eso, aunque visualmente esto parece del mismo tamaño de lo que ocurrió aquí, y en realidad esto es más pequeño porcentualmente que esto que acabo de comentar. Entonces, borremos esto, borremos estos dibujos para no tener tan sucio el gráfico, y volvemos al gráfico 2008. Tuvimos aquí un repunte que precedió a una caída que fue potente en aquel momento, después otro pequeño repunte que precedió a la tormenta que le siguió para después sí tener un cambio definitivo en la tendencia. Lo que yo les quiero decir es que la tendencia en el año 2008 no cambió al primer repunte, no cambió al segundo repunte, y que de hecho estos repuntes fueron la calma antes de la tormenta. Y ahora, vámonos al año que estamos viviendo ahora mismo, y que es el año 2020, la caída provocada por el coronavirus en el año 2020. Vamos a trazar nuevamente una línea recta. Aquí se puede observar un poco mejor cómo este movimiento bajista provocó la ruptura por debajo de la línea principal de tendencia para este momento, pero vámonos mejor, por ejemplo, vamos a personalizar un poco el gráfico, y nos vamos a ir a un gráfico semanal, para intentar ver las cosas un poco más, con un poco más de zoom, con un poco más de detalle. Si nosotros nos vamos al gráfico semanal, aquí salen a relucir un poco una cantidad de detalles que no se pueden ver a través del gráfico mensual. Estoy intentando darle un poco más de zoom. Observen cómo aquí rompe, esto fue principios del año 2018, perdón, principios del año 2019, finales de 2018, principios del año 2019. Fue un gran movimiento bajista, un sell-off, pero que no tiene ninguna comparación con el sell-off que estamos viendo ahora mismo. Aquí se puede observar claramente que, y nuevamente me apoyo con herramientas de dibujo, que este rebote técnico precedió a la gran caída posterior, y que ahora estamos ante un segundo rebote técnico, que es mucho más potente en magnitud al anterior. Aquí vámonos a ver un poco de análisis fundamental, y es que lo que hay detrás de este rebote técnico es que el gobierno de los Estados Unidos va a implementar un gran paquete de rescate a la economía, que se ha denominado como un bail-out, a través del cual se han aprobado entre la Reserva Federal y fondos federales, que no es otra cosa que emitir nueva deuda, es decir, realizar emisiones de tesoros americanos a diferentes plazos, venderlos en el mercado, y con el producto de esa venta, financiar el programa de rescate, es muy parecido a lo que se hizo en el año 2008. Entonces, entre la Reserva Federal y la emisión de deuda con la cual se financiara el rescate, la suma de todo esto nos da un valor de 6 trillones de dólares. Si nosotros dividimos 6 trillones de dólares entre 330 millones de personas, que es la población más o menos, que es la población de los Estados Unidos, esto nos da que a cada uno de los americanos le toca 18 mil dólares. 18 mil dólares en los Estados Unidos pues no es mucho, porque la vida allí es costosa, con diferencias entre, dependiendo de en qué región, o ubicación geográfica te encuentres. Pero el hecho es que sí se convierte en una gran malla de seguridad. Es decir, imagínense que esta es una caída, que tú estás haciendo, estás en el circo, y estás aquí haciendo piruetas en una cuerda, y que aquí abajo, este eres tú, esta es la economía, y que aquí abajo te ponen una gran malla de seguridad para que si tú caes, tú no pases de aquí. Y de hecho, lo que se intenta es que si tú llegas a tocar este nivel, que tú puedas rebotar. Es decir, que esto, lo que se intenta hacer con esto, es que no ocurra lo que se denomina un hard landing, o un aterrizaje fuerte de la economía, un aterrizaje que sería muy parecido a este movimiento bajista de los mercados, sino que lo que se intenta es que ocurra un soft landing. La economía va a caer, pero lo que se quiere es que tenga un aterrizaje suave. ¿Qué quiere decir un aterrizaje suave? Que se puedan evitar la mayor cantidad de despidos posibles, y que además se eviten la mayor cantidad de quiebras corporativas posibles, o la mayor cantidad de quiebras de negocios posibles. Y aquí es donde entra la Reserva Federal y es lo potente de lo que está haciendo la Reserva Federal, porque ellos lo que están diciendo es lo siguiente. Todos los negocios, corporaciones, empresas y compañías que así lo requieran, pueden venir a la Reserva Federal y pedir todo el dinero que necesiten en prestado, todos los préstamos que necesiten. Esto es muy potente para los negocios, porque les está diciendo si quieres no eches a la gente, si quieres no despidas a tus empleados. Trata de aguantar estos primeros meses y nosotros te prestamos a un interés del 0% para que puedas financiarte o apalancarte mientras vuelve la demanda agregada. Y por el otro lado, está la otra señal que viene del gobierno federal que está diciendo que vamos a dar a cada uno de los americanos un cheque mensual y a cada uno de ellos les tocará 18 mil dólares para que ellos puedan tener para la compra, para que puedan pagar la factura de la luz, de la calefacción y todo lo que necesiten para sobrevivir estos meses si es que son despedidos, etcétera. Entonces, observen que vienen señales de doble vía, uno para no dejar quebrar a las empresas y otro para que los ciudadanos sigan consumiendo y la economía no se caiga y se pueda provocar este, puede ocurrir esto que yo acabo de dibujar y se propicie, perdón, un rebote en la economía. pero ahora viene mi análisis y es lo siguiente, miren, yo le puedo dar, yo voy a poner mi caso particular y esto ayer yo lo comentaba con una socia Gold, yo no salgo de mi casa hace 15 días, solamente salí ayer a tirar la basura, pero de mi casa yo no salgo hace 15 días, esto lo que quiere decir es que yo ya no lleno mi coche de gasolina, es decir, ya no tengo gastos por gasolina, mi coche seguramente no se va a averiar y por lo tanto yo no necesitaré que nadie me lo revise, me lo repare o le haga mantenimiento el normal que se le hace a ciertos kilómetros, hace 15 días no salimos a hacer la compra, la última vez que salimos a realizar una compra importante fue hace 15 días, ya no salimos a restaurantes, ya no salimos a tomar un helado, ya no salimos al centro comercial a comprar, ya no salimos, es decir, ya no gastamos, hemos ahorrado muchísimo dinero los últimos 15 días, pero esto que me está ocurriendo a mí, hay que extrapolarlo al resto de la economía, yo estoy en España, hay que extrapolarlo a 45 millones de españoles, no están gastando, no están consumiendo, por lo tanto no hay demanda agregada, uno gasta lo básico, lo de comer, pero yo todo el día estoy en pijama y en chancletas, aunque en mi caso esto es normal porque trabajo en la casa, pero eso es lo que le está pasando al 90% de los españoles, están en su casa en chancletas y en pantaloneta o en pijama, y esto es lo que le va a pasar a la mayoría de los norteamericanos cuando la economía obligatoria, obligada por las circunstancias, tenga que hacer entrar a todos en cuarentena, nadie va a gastar, nadie va a consumir, la demanda agregada va a caer al piso y allí no importará cuánto dinero pongas en los bolsillos de las personas, las personas consumirán lo básico, pero la realidad es que las empresas no van a vender porque las personas no van a gastar, las empresas no van a vender porque las personas no van a gastar, y desde mi punto de vista lo que le sigue la economía americana es que ellos tendrán que entrar totalmente en cuarentena porque hasta que no se haya una vacuna no hay otra forma de disminuir la velocidad del contagio, ellos tendrán que entrar en cuarentena y en ese momento la economía tendrá un colapso total, tal como está ocurriendo en este preciso instante en Nueva York, y llegados a ese punto la realidad se tendrá que imponer y esa realidad que se impone en la economía se reflejará en los mercados financieros, lo único que podría evitar esto y lo único que podría tener la suficiente tracción o la única, lo único que podría tener la suficiente potencia para darle la vuelta definitivamente a esto es que se desarrolle y se ponga operativa una vacuna, ni siquiera que se ponga en las calles para la venta o se regale, no, que se empiece el proceso de fabricación porque la FDA de los Estados Unidos ya la ha aprobado y es factible para su consumo humano o para que se utilice en el tratamiento de seres humanos porque ya no hay riesgos colaterales, si se llega a ese punto sí que habrá un cambio de tendencia, pero mientras no se llegue a ese punto de momento la realidad se impondrá y desde mi punto de vista mientras esto ocurre pasará lo mismo que ocurrió durante el año 2000 cuando las bolsas cayeron primero producto por el estallido de la burbuja punto con pero después producto por ejemplo por las torres gemelas, por la quiebra de Walcon y de Enron y por una cantidad de sucesos que ocurrieron en aquel momento y que fueron catastróficos para la economía pero el hecho es que desde mi punto de vista esto se podría demorar un poco más de hecho podría incluso tardarse un año yo le he dicho a mi esposa que es probable que nuestra hija no vaya a nuestro colegio durante todo el año 2020 es decir yo creo que este año todavía no habrá una solución y que por lo tanto también es mi pensamiento que los mercados tienen una gran trayectoria bajista por recorrer eso es todo lo que les quería comentar recuerden que si este tipo de videos les ofrece valor si están aprendiendo déjanos un pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal para crecer esta comunidad para las personas que me han preguntado por la membresía Gold ya estoy con mi agenda casi completamente copada es decir ya casi no tengo tiempo para recibir a ningún nuevo socio Gold nuevo si quieres disfrutar de la membresía Gold o de la membresía Elite mi sugerencia es que lo hagas lo antes posible porque una vez que mi agenda esté completamente saturada es que ya no tendré tiempo para atender a nadie más y cortaremos con el servicio me quedaré con los socios Gold que ahora tenemos y bueno si alguien todavía falta quiere hacerse socio Gold ya saben que esto tiene una duración de un año es mentoría es acompañamiento y es entrenamiento en sesiones personales conmigo además del comité de inversiones y además de tener acceso a todos los seminarios si alguien se quiere hacer socio Gold le dejaré un link debajo de este video también un mensaje para las personas que se quedaron por fuera de la promoción para el seminario como invertir en bolsa para no expertos por petición de muchos de ustedes hemos dejado abierta la promoción solo hasta el próximo domingo 29 de marzo hasta ese día la podrás adquirir por un valor de 89 euros con 90 más otro seminario gratis después del domingo 29 de marzo el valor del seminario será de 399 euros que sigue siendo muy económico frente a todo el conocimiento que allí podrás adquirir pero que lógicamente no tiene nada no se puede comparar con la oportunidad que te ofrece la promoción si lo quieres comprar con la promoción hazlo ahora mismo te dejo también un enlace debajo de este video me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo hasta pronto un próximo capítulo un próximo capítulo un próximo capítulo